Bueno, si nos permite, vamos a hablar con un experto para poder aclarar varios puntos y saber como ciudadanos qué hacer para evitar caer en este tipo de fraude. Damos la bienvenida a Orlando Olaya, docente también de las carreras de tecnología, de la información, de CERTOS. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? Sí, hay que tener mucho cuidado en estas épocas porque las denuncias a través de fraudes informáticos van a ir en aumento, sobre todo las personas tienen que tener bastante cuidado cuando usan sus celulares, a qué redes están conectando, Wi-Fi normalmente de su hogar o de su familiar. Y también, como se ha visto, ni bien se pierde el servicio telefónico, automáticamente contactarse a través de otra línea. Señor Olaya, permítame ir poco a poco. Primero terminando, quisiéramos un dato adicional respecto de la nota que acabamos de ver, porque aquí hablamos de la posibilidad de que hayan trabajadores que han sido quienes han contribuido para que estas mafias terminen robando. Cada movimiento que se realiza desde una entidad financiera o también telefónica, ¿se debe encontrar, digamos, la huella en el sistema de estas entidades? Efectivamente, sí. Toda transacción, todo este registro tiene que estar completamente monitorizado. No se puede evitar ese paso. Tanto igual los movimientos que tengamos en nuestras cuentas bancarias, por más mínimo el monto que nosotros movamos, debe de estar registrado. Entonces, el inconveniente se da cuando las personas que deben realizar este monitoreo o autorizarlas son que están coludidas para realizar estos... Correcto. Con lo que es detectable quiénes serían los responsables en este caso. Ahora, avancemos en todo caso con lo que usted nos estaba diciendo. Precisamente, por ejemplo, ahora mismo a nuestro productor le llega un mensaje donde le dice Oiga, somos fulanitos de tal, ¿no? De tu entidad bancaria y nos ha llegado, por ejemplo, una transacción desde el Banco de la Nación inusual. Ingresa aquí para corroborar que es o no permitida esa transacción. Y te mandan siempre un enlace. Claro que te sale un número que tú no conoces y que puedes considerar que es de la entidad bancaria. ¿Cuál es el error que se comete en esas circunstancias? El error es muy común. Normalmente, a veces, es un momento en el que nosotros no tomamos la acción. Hacemos clic en el link y nos dirigimos a una página. Y no necesariamente esa página nos pide llenar datos, sino que a veces tienen códigos maliciosos que podrían obtener datos de nuestros celulares. Por ese motivo, lo mejor es que cada vez que nosotros recibamos un mensaje de cualquier entidad bancaria, nos comuniquemos con ella. Al igual, debido a las campañas que se están dando, nos ofrecen créditos. Sí. Si nosotros no deseamos el crédito, debemos comunicarnos con la entidad bancaria e indicarles que no deseamos el crédito. Más aún si no somos clientes de ellos. Siempre lo importante es guardar este registro. Es obligatorio que el banco registre la petición del cliente para que indique que no desea ningún crédito o que no es cliente. Porque se puede suplantar. No se expone a los usuarios cuando constantemente uno recibe llamadas telefónicas donde te dicen que tienes un crédito preaprobado, por ejemplo, y te mandan mensajes y te mandan correos y uno dice que no, que no está interesado, pero luego te vuelven a llamar y te siguen ofreciendo como si tu negativa no hubiera sido registrada. Efectivamente. Lo que pasa es que la llamada telefónica no necesariamente, si no está grabada, no hay un medio probatorio. Por ende, nosotros tenemos que llamar a esa entidad bancaria y pedir que nos registren el reclamo, indicando que no deseamos el mensaje, no deseamos comunicaciones de ningún tipo. Pero en ese punto se está trasladando la responsabilidad al usuario. En el caso que finalmente ocurra el perjuicio, ¿tendrá la entidad financiera que asumir la responsabilidad por no haber corroborado o tenido los filtros correspondientes? El inconveniente es ese. Tenemos que ver la normativa y por eso hay tantas denuncias de muchos usuarios que han sufrido esos casos de estafa. Por ese motivo. Algunos han sido aceptados y otros han sido con negativa. Aunque uno no hubiera puntualmente ido a recibir el crédito o aceptado. Exactamente, porque nosotros como clientes tenemos también que luchar contra eso, tenemos que presentar las pruebas y todo eso tiene un tiempo. Entonces, mientras el tiempo va pasando, el cliente es responsable de esa deuda y tiene que pagar. Eso resulta increíble, porque si uno no quiere un crédito, si uno nunca solicita un crédito, si dices que no quieres el crédito y finalmente se da un hecho delincuencial o te ves perjudicado, la responsabilidad no tendría que asumir el usuario, que probablemente tiene muchas otras ocupaciones que hacer. Bueno, y avanzando con otro punto, el tema de los aplicativos, el tema del robo de las identidades. Precízenos la recomendación al respecto, porque ahora es muy fácil descargar el aplicativo en el teléfono siempre que tú seas propietario de la cuenta bancaria para poder facilitar tus transacciones financieras. ¿Qué recomendación usted daría en ese sentido? Lo que todos debemos entender, o todas las personas debemos entender, que cuando estamos navegando en Internet, la información más valiosa somos nosotros, nuestros datos, nuestro DNI, nuestro número de cuenta. Debemos ser cautelosos de la aplicación que estemos usando, las más comunes ahora de taxis, delivery, y donde nosotros insertamos nuestra información. Una recomendación muy práctica es tener una cuenta bancaria que nos permita tener un monto mínimo y que con ese dinero podamos nosotros realizar esas transacciones a través de Internet, y así no perjudicar nuestras cuentas directas de sueldo y de ahorros. Ahora, el doble factor de autenticación que se le conoce, que está de moda en muchos servicios, un factor muy grande es a través de los mensajes de texto. Es infalible, hasta cierto punto se tendría sentido de este punto, porque ninguna otra persona que no seamos nosotros podemos sacar un chip. Porque debemos de ir a la agencia y a través de un lector biométrico podemos recién nosotros pedir otro duplicado. Pero esto se está viendo por estafas. Hace poco en la nota se ha estado viendo todos los mecanismos que se usan. Por ese motivo, ¿cómo podemos nosotros protegernos? Primero, nuestras cuentas de ahorro. Debemos llamar a nuestros bancos y bloquear transacciones por Internet, transacciones internacionales. Solamente dejar que podamos sacar dinero a través de cajeros y solamente tener una cuenta en el banco o en el mismo banco, donde tengamos montos pequeños y poder con esa tarjeta recién realizar transacciones por Internet. Y simplemente usar los canales de transferencias bancarias cuando deseamos hacer un monto muy alto de transacción. Quiere decir usted que resulta necesario siempre que tengamos una cuenta de respaldo. Es decir, si bien hay una cuenta donde se te pueden depositar tus pagos o tus remuneraciones, etcétera, usted recomienda que mejor se utilice una cuenta de débito adicional donde haya montos mínimos, digamos, para tus movimientos diarios frecuentes. Exactamente. Más que todo, imaginemos que hay tarjetas de crédito que nos dan una línea de crédito muy alta. Sí. Y eso la podemos usar para compras por Internet, pero igual podemos ser estafados y tener compras de un mayor precio. Entonces, siempre tener cuidado con las líneas de crédito que tengamos, dónde las vamos a usar, sobre qué motivo debemos usarlo. Y sí, sería mejor tener una cuenta pequeña. Y al ser estafados, el monto que estamos arriesgando a nivel de Internet no sea tan grande. ¿Cómo reconocer los aplicativos que sí son de los bancos, que sí son fiables, y las páginas web también que sí son fiables? A ver, primero con las páginas web, muy sencillo. En la parte superior podemos ver el candadito. Candadito. Y bien vemos el candadito, es una señal de que seguro, pero eso no totalmente es cierto. Debemos de tener el cuidado de leer todo el nombre que se ve en el link. Claro, es un poco fastidioso, pero en estas épocas debemos ser más cautelosos. Leer que sea todo el link correcto. Y si de ser posible, nosotros mismos digitarlo. Sobre todo si entramos a una aplicación del banco. Luego de eso, tratar de acceder a páginas oficiales de los comercios. Sé que hay precios por Internet que podemos ver a través de Facebook. Tener mucho cuidado por las redes sociales, que ahora están apareciendo múltiples ofertas y a precios muy buenos. Pero que también nos puede llevar a este estado, que no se nos entregue el producto. Sí. Al lado del candadito, el HTTPS, dos puntos, doble slash, algo así. Exacto, pero hay que entender que a veces los navegadores ya no nos muestran el HTTPS. Simplemente con ver el candadito ya nosotros damos por entendido de que estamos navegando por una web segura. Pero las páginas que también son de fraude también pueden conseguir estos enlaces. Lo único que nos permite el candadito es indicar que es segura la comunicación. Correcto. Pero no que es la forma legal. Bueno, entonces, tener todos los cuidados. Evidentemente esto resulta incómodo para el usuario, pero es la situación que estamos afrontando ahora. Igualmente, yo diría insistir también a que las entidades financieras mejoren siempre sus procesos para poder evitar el prejuicio de los usuarios. Señor Olaya, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Buenas tardes. Cuídense. Buenas tardes también.